del programa de radio del Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias que se llama Debajo del Puente por eso vamos a hablar con Alejandro Tamendi que es doctora en Cías Sociales, coordinadora del GT del Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencia desde Argentina y Carolina Duque, abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario a cargo de la producción y conducción del programa que está desde Colombia y ya vamos a dar más datos bien concretos de cuándo se puede escuchar, dónde, pero Alejandra, Carolina bienvenidas al Info Claxo gracias por estar aquí Bueno, muchísimas gracias por la invitación Gustavo y a la secretaria ejecutiva para poder hablar un poco de nuestro grupo de trabajo y a su vez, bueno, de esta actividad en particular que es el programa de radio Debajo del Puente Sí, gracias Gustavo, gracias a Claxo porque siempre con siempre tienen los espacios abiertos y bueno, precisamente con Alejandra queremos hoy contarles un nuevo espacio del GT y de Claxo, ¿no? que también ustedes nos han abierto la puerta o mejor, también han llegado a encontrarse con nosotros y nosotras Debajo del Puente Me parece genial, leo ahí lo que dice Debajo del Puente, las voces que no son escuchadas, análisis y experiencias que cruzan el continente latinoamericano en búsqueda de la superación de las violencias y la desigualdad social un programa semanal de radio realizado por este grupo de trabajo y primero ahora vamos a decir digo, ¿dónde se emite? ¿Cómo pueden hacer para escucharlo? Lo vamos a poner abajo pero ¿cómo surgió la idea y cómo surgió la posibilidad de hacer un programa de radio? ¿Por qué un programa de radio? Porque muchos investigadoras e investigadores por ahí plantean ir a los a los vínculos más tradicionales que también son muy valiosos pero el programa de radio por ahí va a otro sector también de gente que por ahí no se contacta a veces con alguna de estas temáticas ¿Cómo surgió la idea? Bueno, en primer lugar nos pasó que el año pasado con el tema de la pandemia obviamente tuvimos que trasladar todas nuestras actividades a lo virtual y en ese sentido bueno, organizamos junto con los coordinadores los otros coordinadores José Alfredo Betancourt y Nilia Vizcardi un conversatorio con 7 paneles y la verdad fue debo decir bastante exitoso y tuvo bastante repercusión en el Facebook en el YouTube de Claxo con lo cual, bueno, este año era otra vez el desafío bueno, ¿qué hacemos ahora? para, dando cuenta que seguíamos con un año de virtualidad poder mostrar los avances en las investigaciones pero también abrir el juego a otros actores a otros sectores sociales porque tenemos una concepción nuestro GT es justamente violencias, políticas de seguridad y resistencias y partimos justamente de una definición de seguridad humana multiactorial, multisectorial y esto involucra necesariamente ampliar las redes tener bases territoriales articular con actores de la sociedad civil con artistas darle otros canales para justamente tener como mayor nivel de incidencia así que bueno en ese sentido creo que fue maravillosa la propuesta que nos trajo Carolina Duque para ampliar estos conversatorios que habíamos tenido en el año anterior y bueno y de esa manera poder hacer estas articulaciones que no siempre son fáciles y poder ampliar también los públicos y los diálogos y ahí Carolina ¿cómo apareció la posibilidad de llevar adelante un programa? ¿qué implica eso? y es en base a entrevistas ¿cómo avanza el programa? ¿cómo es la característica del programa? Sí, bueno primero el programa bueno surge de como con diferentes particularidades una el colectivo que somos el GT el GT somos un colectivo plural de diferentes países Alejandra me dice somos de 13 países ¿no? somos 72 investigadores investigadoras y bueno nos conocemos con muchos hace muchos años y de alguna manera este programa es un espacio también o se ha convertido en este espacio en donde los académicos bueno y las colegas pueden volver la academia en acción o sea convertir la academia en acción convertir la academia en algo vivo es decir poder desde las mismas propuestas temáticas porque digamos el programa en sí pues tiene una metodología desde un principio en el sentido que hicimos una consulta con los y las colegas del GT que se animaron hicieron sus propuestas temáticas de acuerdo a sus proyectos de investigación sus publicaciones y ahí hemos ido articulando en términos de bueno cómo hacemos este diálogo de saberes ¿no? porque también esa es la otra parte o sea desde lo metodológico bueno primero la forma como íbamos a organizar los temas y después cómo íbamos a organizar que fuera un diálogo de saberes o sea porque realmente no es fácil y esta ha sido una de las particularidades también y aportes si se quiere es una contribución pequeña no nos estamos inventando nada pero sí estamos aportando en el sentido que hasta las mismas colegas u otros académicos de otros grupos de trabajo u otros académicos que no están digamos en el marco de CLACSO han podido interactuar con otras personas que no son académicas han podido verse como académicos y académicas en términos de organizar los programas que pues también tiene su forma de por ejemplo utilizar herramientas artísticas hacer roles ¿no? entonces es casi que poner vivos sus papers sus libros verlos en las personas a quienes han estudiado ¿no? tenerlas cerca interactuar pero sobre todo como dice el nombre debajo del puente o sea hacernos también unas preguntas contigo nuevamente no nos estamos inventando nada pero es preguntarnos también de otras maneras ¿no? muchas veces los seminarios o estos encuentros que son tan supremamente a veces cerrados no permiten preguntar hacernos de pronto otras preguntas o preguntarnos de una manera más libre ¿no? entonces desde esta perspectiva crítica es que también formulamos los temas y sobre todo también para preguntarnos cómo avanzar eso es también fundamental para que pues ya de por sí estamos avanzando en encontrarnos debajo del puente en conectarnos en reconocer estos diálogos de saberes de diferentes personas y sobre todo pues cómo podemos seguir forjando voluntades para seguir también contribuyendo con las discusiones y sobre todo con aportar soluciones y no estar en círculos que a veces pasa también con los temas y con los problemas que nos quedamos allí debajo del puente se emite por Radio Trilce los miércoles a las 17 hora de Colombia 19 hora de Argentina Uruguay y de Brasil tengo que decir que Radio Trilce está a media cuadra de donde estamos haciendo el Infoclax hoy digamos en cualquier momento voy ahí presencialmente al lugar imagino que igualmente de manera virtual lo hacen uno puede entrar directamente a la página de Radio Trilce para poder escucharlo esto es así Alejandra Carolina sí adelante Ale www.trilce hasta trilce.com.ar y si no se pueden bajar la app que realmente funciona muy bien y otra cosa que también quería mencionar es que luego estamos subiendo los podcasts o sea como formato podcast cada uno de los programas con lo cual también si bueno no pudieron escucharlo en vivo lo pueden escuchar de forma diferida y bueno después vamos a ver si logramos también hacer un Spotify de la música que se transmite en cada una de las emisiones porque realmente bueno aborda cada uno de los temas que se trata en cada uno de los programas pero a su vez da cuenta obviamente de los tres ejes que tiene nuestro GT que es bueno violencias y sobre todo este vínculo entre la desigualdad la violencia estructural y las micro violencias ¿no? y desde una perspectiva crítica feminista de derechos humanos de colonial y después bueno obviamente las políticas de seguridad especialmente en esta época tan compleja de control sanitario la militarización todo lo que tiene que ver obviamente con el endurecimiento del sistema penal cárceles policías la militarización bueno esto que mencionábamos y después todo lo que tiene que ver con las resistencias el empoderamiento y bueno por eso también dar estas voces y ampliar estas redes donde también se da lugar a las posturas antirraciales al desarme y al control de armas a las cuestiones del debate de la baja de edad e imputabilidad bueno todos los temas que las preocupaciones que nos atraviesan como GT están plasmadas pero de una forma realmente muy atractiva muy viva que permite bueno recuperar como los debates clásicos de nuestro GT pero a su vez darle un análisis de coyuntura muy acertado me parece que permite este diálogo tan fructífero que luego bueno vamos a entre lo del conversatorio del año pasado y el programa terminar de editar el libro que está en proceso así que bueno la idea es justamente cómo poner todos estos diálogos y estos 3 ejes que tiene nuestro GT en distintas producciones que tengan distintas llegadas distintos públicos pero que dialoguen entre sí así que bueno ese es un poco el desafío que tenemos en ese sentido Alejandra y Carolina me gustaría aprovechar la charla con ustedes como para poder pensar algunos de estos momentos que estamos viviendo porque en diferentes países de la región la discusión veo algunos titulares inclusive en algunos medios que hablan casi como festejando militarizan Australia para evitar los casos del coronavirus casi como el festejo de algunas situaciones de control por otro lado vimos en la Argentina lo que se intentó marcar en la lógica de la polémica con supuestas liberaciones que no eran tales de presos de las cárceles por otro lado vimos situaciones bastante bastante especiales que se dieron en otros lugares sobre la discusión y en Argentina en las últimas horas inclusive salieron noticias con respecto a la inutilidad que tienen las cárceles en Argentina como una forma de construir nuevas identidades al salir digo me parece que son temas que se han puesto como en debate con más fuerza aún por eso ahí Alejandro Carolina pensaba si nos pueden explicar inclusive de qué se trata este concepto de seguridad humana que nombraban al principio de la charla si claro si quería como para también lo que estaba diciendo Alejandra con relación precisamente al abordaje y en el marco de lo que tú estás diciendo Gustavo frente a toda la cómo se está moviendo la región frente a todas estas énfasis en políticas sanitarias pero también en políticas del control en énfasis más punitivistas o sea de reacción de excesos de la fuerza pública y de violaciones de derechos humanos nosotros como debajo del puente hemos abordado precisamente este tipo de situaciones y este tipo de problemáticas precisamente desde una perspectiva mucho más amplia porque hoy doy el ejemplo de Colombia y no lo digo pues porque solamente porque sea de Colombia porque también hicimos por ejemplo un programa sobre Venezuela y pero por ejemplo en el tema de Colombia me parece que el abordaje que nosotros le dimos tuvimos a un joven que desde la primera línea del paro un joven que no ha tenido oportunidades un joven que es de una de las localidades de mayor desigualdad en Bogotá pero tuvimos una mirada de un experto como un Alejo Vargas una persona Pablo Angarita de Medellín y Caterina Aguirre desde Cali entonces ¿qué hicimos? y la propuesta en ese sentido del programa y que tiene que ver con estos conceptos de cómo uno aterriza la seguridad humana o cómo uno aterriza la violencia sociopolítica entonces debajo del puente y estaba hablando del ejemplo de Colombia es cómo nosotros ponemos a un joven que está en la primera línea pero cuenta su historia y cuenta su historia de vida pero no desde solamente desde el punto de vista etnográfico sino desde el punto de vista de reflejar que nació en la violencia y que la violencia en Colombia es una violencia histórica y es una violencia por la propiedad y es un conflicto que no solamente pasa por las FARC el proceso de paz tiene unas dimensiones distintas entonces eso es lo que también nosotros hemos tratado de hacer en el marco de cuáles son estos conceptos que también desde la academia pues que sin duda hay como tú lo decías hay grandes científicos y científicas sociales en fin que han trabajado pero como nosotros desde debajo del puente podemos aterrizar lo que significa por ejemplo una seguridad humana que comprende diferentes dimensiones no solo desde la utilización de la policía sino cuál es el bienestar de la comunidad y cuáles son los elementos digamos en términos de las políticas de seguridad que se deben implementar en términos de que es el individuo y no es alrededor de la policía lo estoy hablando en términos escuetos ya por eso mejor le doy el paso a Ale pero ese es el propósito debajo del puente hoy por ejemplo vamos a trabajar sobre la prevención la prevención del delito y le vamos a dar una mirada desde Foucault de cómo la prevención termina siendo un discurso un paradigma cómo esto se utiliza como una tecnología de gobierno pero la vamos a aterrizar en jóvenes o sea esto lo va a explicar una académica bellísima Luciana de Argentina y lo vamos a aterrizar en Paraguay con jóvenes que han sido adolescentes en conflicto con la ley y tenemos a un gran teórico como Amadeu Recasens que nos perfila teóricamente cuáles son esos conceptos de la prevención y los modelos de la prevención que venimos hablando desde los años 60 o 70 entonces bueno ese es el propósito debajo del puente y le doy la palabra pues a Ale Alejandra bueno sí de seguridad humana porque justamente tiene una mirada más amplia y vinculada con el desarrollo y con la democracia es un concepto que viene del PNUD el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su momento pero que bueno fue también relaborado en la academia que es bueno libre de temor pero también vivir libre de miseria con igualdad con oportunidades con desarrollo con democracia con lo cual vincula muy fuertemente esta la idea de seguridad con la idea de igualdad y de derechos humanos justamente por los debates que siempre tenemos en nuestro campo esa tensión que se plantea entre seguridad y libertad entre seguridad e igualdad y como justamente no puede haber seguridad si no hay igualdad sin en todos o sea tenemos una mirada interseccional ¿no? como decía la secretaria ejecutiva al comienzo ¿no? o sea desigualdad obviamente económica pero de raza de clase género bueno étnica de discapacidades etcétera con lo cual bueno eso es un poco nuestro paraguas conceptual más amplio donde cada uno de estos diálogos busca promover ese tipo de seguridad y poner en cuestión hacia donde se tensa las demandas seguritarias hacia donde a veces también algunas resistencias terminan siendo parte de este engranaje con todo lo que se conoce como populismo cognitivo de abajo hacia arriba donde a veces como también se vio por ejemplo en el caso de Colombia donde algunos de los manifestantes bueno al contrario algunas de las de las personas de la sociedad civil se organizaban para justamente con armas de fuego contrarrestar y combatir a los protestantes que estaban demandando por sus propios derechos y el derecho fundamental de la democracia a peticionar y organizarse y que bueno justamente era parte muy funcional a la represión estatal entonces la verdad que muy complejo el escenario desde ese punto de vista con lo cual bueno la idea de seguridad humana tiene este paraguas amplio donde vincula lo estructural con obviamente lo que tiene que ver con las distintas violencias en los territorios por eso es una mirada que nos permite a nosotros y a nosotras ampliar estos diálogos y convocar distintos actores y actrices del campo social académico y también gubernamental porque es muy importante la interacción con el Estado de hecho en casi todos los programas en todas las emisiones estuvieron participando distintos funcionarios y funcionarias de gobierno que también es una interpelación necesaria porque bueno es justamente el Estado el primero que debe garantizar derechos y entendemos justamente a la seguridad como un derecho fundamental que permite y habilita a los otros derechos humanos con lo cual bueno teniendo un poco ese paraguas la idea del programa viene a contribuir en estas distintas emisiones tuvimos también otro programa que para mí fue muy bueno con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de vigilancia que es un tema súper súper actual también las resistencias que hay en la tecnología de vigilancia que bueno la verdad que hay cuestiones con la creatividad que nos caracteriza en América Latina que también es muy rica de esas micro resistencias o cuestiones de acción colectiva más organizadas pero también bueno un estudio etnográfico por ejemplo hecho desde un centro de monitoreo acá en una de las ciudades cercanas a la plata y cómo es el día y cómo es estas tecnologías híbridas como la tour nos diría entre la tecnología humana y la tecnología más física así que bueno la verdad que es este diálogo constante ¿no? entre activistas academia gobierno y artistas ¿no? entonces se da realmente debates más que interesantes que nos permite también otras preguntas otros ejes de investigación la verdad que se genera como una retroalimentación muy interesante que no suele sucederse y que tiene otros tiempos también porque en los congresos tenés 10 minutos para presentar y acá en cambio bueno se da estos diálogos súper interesantes y aparte es muy valioso la posibilidad que se está dando digo que es la posibilidad de llegar también a más gente yo pensaba recién solo con el concepto de que la lógica de hablar de seguridad no esté ligada a la agenda política de la derecha que en general habla de los delitos que se cometen en calle violentos y que cuando se habla de seguridad parece comerse esa palabra la derecha parece haberse comido la forma discursiva de eso que bueno que no solo la agenda temática pueda ser más amplia sino resignificar ciertas palabras que están ligadas a ciertos discursos ideológicos que parecen haber funcionado muy bien porque una parte por importante de algunas sociedades parecen haber captado ese discurso como único importante y la intervención por eso la verdad que la invitación a hacer es bien concreta el programa es debajo del puente este programa de radio del grupo de trabajo violencias políticas de seguridad y resistencias bueno hoy mismo ahora en 40 minutos entiendo que vamos a tener el programa en vivo por radio Trilce pueden entrar ahí ahora en un ratito van a poder escucharlo la gente también si no lo puede escuchar ahí ahí podemos ver en claxo.org barra debajo del puente van a encontrar todos los programas anteriores que los van a poder escuchar no solamente ahí en claxo sino en speaker en apple podcast en spotify están todas las plataformas cada vez que se sube cuando se sube también a la plataforma de claxo un enorme placer por el contacto gracias Gustavo gracias Gustavo y quería como adicionar a lo que dice Alejandra con el tema de seguridad humana y es precisamente la seguridad humana se sienta se sienta también en el enfoque de las capacidades de ser y hacer o sea en el marco del desarrollo humano y es como nosotros también como académicos y académicos y académicas contribuimos en el desarrollo de nuestras investigaciones pero también en debajo del puente en poder convocar y en poder abrir el micrófono como tú lo dices personas que están totalmente relegadas y que no pueden o sea los discursos hegemónicos de la derecha o los discursos hegemónicos punitivistas o los discursos hegemónicos violentos porque son los que se imponen y los medios de comunicación son los que lo reflejan y sabemos también cuáles son las lógicas así como tenemos las lógicas de tecnologías de vigilancia ¿no? quién nos vigila si nos cuidan o nos vigilan igual también las lógicas de los medios de comunicación actual ¿no? entonces nosotros hacemos esta contribución pequeña precisamente porque debajo del puente es estar en el territorio y es poder abrir el micrófono a las personas que precisamente están de viva voz viviendo y generándose sus propias posibilidades con sus capacidades de ser y hacer ¿sí? proyectos de vida posibles o sea en condiciones de desigualdades hemos tenido una conchita que fue estuvo privada de la libertad pero que está en estos momentos dictando clases a chicos y a chicas es decir esto es también la apuesta debajo del puente o sea que todos nos encontremos debajo del puente en el territorio porque muchas veces y esto ha sido también como una de las experiencias de las colegas bueno en mi caso yo trabajo mucho en los territorios he tenido como la posibilidad de estar en diferentes países y pues eso también es como mi compromiso social ¿no? eso es también mi compromiso académico y profesional y de igual forma interactuar los colegas y las colegas han estado muy contentos en ese sentido por poder interactuar y por poder también vivir el territorio entonces debajo del puente es estar en el territorio es aterrizar seguridad humana es promover el desarrollo humano esa perspectiva de la seguridad también avanzar desde las posiciones de violencia estructural o de los continuos de la violencia hacia que definitivamente las personas sí están con sus proyectos de vida y que también es nuestra responsabilidad como académicos y académicas evidenciar y también aportar a que también tengan proyectos de vida posibles desde el desarrollo humano y desde la igualdad una última cosita que quería acotar que también esto y el GT en general nos permitió ser parte de otras redes como RICE que también es una red que promueve otras miradas sobre seguridad que es iberoamericana y a su vez la red GENSAC que es internacional que promueve todo lo que es control de armas y desarme con una perspectiva de género y como parte también de esta actividad y activismo que tiene el GT hemos firmado distintos comunicados y peticiones por ejemplo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en el caso Colombia denunciando justamente los abusos de armas de fuego y la represión ilegal en el caso colombiano y así en otras oportunidades con lo cual bueno es un ida y vuelta y realmente abrir estos espacios a otros actores hace que también tengamos demanda como GT para ser firmantes de distintos petitorios e incluso colaboramos en la escritura de varios de estos petitorios así que sí con colectivos y organizaciones sí muy interesante muy interesante Carolina Alejandra un placer enorme estaremos escuchando ahí volvemos a convocar entonces para que la gente se conecte a Radio Trilce y lo haga a partir de las 19 horas de Argentina y Uruguay o a las 17 horas de Colombia y bueno un gran placer abierta a las puertas del Info Claxo y obviamente de todo Claxo son parte de Claxo digo pero también de toda la parte de comunicación para seguir difundiendo y la verdad que en serio es muy pero muy valioso que puedan hacer producciones de comunicación que se corran de la lógica académica porque abren otros espacios otros públicos y otras posibilidades de difusión gracias por este encuentro y lo mejor para los programas que vienen